Laura Bosso dejó en el pasado los problemas con su ex Cristian Suárez pues quitó la denuncia que tenía en su contra por extorsión y chantaje, la cual interpuso hace cuatro meses. Yo de Cristian guardo los mejores momentos, May. Pidió perdón, para mi capítulo cerrado, que le vaya bien, que sea feliz, que Dios lo bendiga, uno siempre debe bendecir a la gente, dejar fluir y soltar, dijo la peruana ante las cámaras de hoy. Bosso fue enfatical, decir que por lo pronto no desea enamorarse de nadie, pues dijo que es mejor estar sola a estar mal. acompañada